Al entrar a la propiedad en ruinas, notamos algo inquietante que nos dejó pensando sobre las supuestas presencias de las que tantos se cuentan de esta vieja hacienda. Pues al parecer, alguien que no lograbamos ver nos daba muestras de que se encontraba ahí. Está detectando un objeto, la camioneta, que no existe, que no hay. Bueno, que no lo vemos. No, sí lo vemos, porque está saliendo a la puerta que te dije que era como dimensional, pero no es una sola cosa, están saliendo muchos. Ok, una cámara hacia atrás para que vean que no hay nada. Y no te acerques mucho gallito, por favor. Está detectando... Mira, 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 cosas que salen. Sí, se quedó pegado en la camioneta. Qué impresión, qué impresión. Ahí, pasó algo. Sí. Ahí atrás. En la cámara de la camioneta se ve la puerta. Por la puerta, justo. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Objeto detectado. Tenemos una cámara hacia atrás y otra cámara observando lo que está haciendo la camioneta. ¿Cómo es posible? No lo sé. O sea... Se escuchan, se escuchan cosas aquí. Lo impresionante es que la cámara está tomando justo la puerta. Te vimos tanto en las fotografías. Exacto, es muy extraño, es muy curioso. Estoy corriendo, lo estamos yudiendo todos. Yo dudo que esté mal. Está mal de algún sensor esta camioneta. Lo han mostrado antes. No, nunca. No lo ha hecho. O sea, entonces esto es algo muy extraño. Y ahí está, ahí está. Está pegado. Pero de la puerta se ve saliendo algo, ¿eh? Se mueve. Se mueve algo la puerta y en la cámara de la camioneta se ve... Pues ya se quedó pegado eso. ¿Sí? Ok, ok, ok. ¿Podemos hacer una cosa? ¿Podemos apagar la camioneta y volverla a encender para ver si lo hace nuevamente? Ok. Vamos como a resetearla, por así decirlo, ¿no? Ok. 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 Ahí está. Ahí sigue, ahí sigue. No lo puedo creer. Mira lo que dice, pero dice... No lo puedo creer. Mira bien a su alrededor. No, no. El sensor lo detecta, no lo alcanzó. Ahí caminó algo. A ver, ¿cómo cuántos metros detecta a un objeto esta camioneta? Pues es que ahí ves, estás viendo de cuenta que tiene como niveles. Está el rojo. En el rojo es cuando está exactamente atrás de ti. Ok. Estamos hablando de menos de un metro. Medio, la mitad, o sea, ¿cuánto será, Santos? Si el rojo es un... Medio metro. El rojo es unos centímetros solamente, si es como medio metro. O sea, ¿tenemos algo o alguien detrás a medio metro o menos? No, no hay nadie. No, no se ve nadie. Con la incertidumbre de que alguien nos acompañaba en todo momento, decidimos comenzar la exploración en aquella antigua hacienda en la búsqueda de algo más claro para tenerlo como parte de evidencia del tipo extranormal. No, hay... Cuidado. Hay muchos ruidos alrededor. Siento que me jalan de abajo y siento que el conde está como muy cerca de nosotros. Estamos yendo hacia una parte donde no habíamos ido con las demás personas. En esta parte ya alguien tuvo una posesión, un espíritu, le traspasó. Es cierto. Y salió por su plexo solar. Aquí hicieron otro agujero también que eso hace que haya bajo astral. Cuatro metros. Cuatro metros de profundidad hacia abajo astral. Hay mucho frío. Ahora, a mí me gustaría ver si es posible contactar con estas personas que tú pudieras, mediante tu meditación, mediante tu concentración, ver si puedes hablar con este sujeto. Ok. Espíritus benefactores de la luz. Personas que habitan en este lugar y deben de partir. ¿Hay viento alrededor? Sí. ¿Se está sintiendo un viento? Pido a los espíritus de luz que se manifiesten. Si usted está aquí, conde... ¡Gracias! ¡Gracias!